Música Oh maestra, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. Oh maestro, maestro de alma, tu mereces la gracia como el Padre María. ¡Gracias!